Hola, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Este concierto de Ellos Aprendí tiene un significado muy bonito, donde cada película siempre nos deja un mensaje y la música no deja de hacerlo. Con sus sonidos, con su letra. Esta noche voy a interpretar varias piezas, no solo de Disney, pero en su gran mayoría sí, que nos han enseñado algo con su letra y con su melodía. Vamos a comenzar con una pieza de Aladino, Un Mundo Ideal. Aladino, Un Mundo Ideal 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 Gracias, continuamos. Esta pieza se llama Veo en ti la luz de enredados. 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 ¡Gracias por ver el video! Bien, vamos a cambiar un poquito Vamos con una película A Million Dreams Esta canción es de la película The Greatest Showman El Gran Show Que viene narrando un poquito la historia De cómo nació el circo No se las cuento mucho para que Para que la vean Pero es un musical muy bueno Se las mega recomiendo Continuamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Soño un sueño. De los miserables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 Bueno, cabe mencionar que esta pieza es una de mis piezas favoritas, se las recomiendo que la escuchen, su versión cantada y también la película que sacaron de esta ópera. Bueno, vamos a continuar. Una pequeña pieza del Rey León, compuesta por el Tonjón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.